Hola amigos, bienvenidos al canal de costura. Hoy traemos un hermoso proyecto, se trata de un lindo portacosméticos. Acá están los materiales, cinta métrica, hilo, tijera, tela de algodón, alfileres. Primeramente, nos ubicamos en papel bond, podemos pegar cuatro partes, cuatro hojas, para tener espacio. Vamos a medir, hacer un cuadrado. Vamos a hacer una línea recta, vertical, ya la tenemos ubicada a lápiz. Para que se vea mejor, lo vamos a resaltar con marcadores. Es un cuadrado o rectángulo. Bueno, es un cuadrado, porque tiene las partes iguales. En cada parte, en cada esquina, vamos a hacer un redondez, así. Vamos a resaltar el redondez, y así en ambas partes. Ahora vamos a recortar, primeramente, esta esquina, y por ella vamos a realizar las otras partes. Así. Doblamos el papel. Y por el redondez que ya hicimos, nos vamos a guiar. Así. Ya lo tenemos. Ahora vamos a recortar. Recortamos el redondez. Y ya tenemos la mitad. Para la otra parte, doblamos el papel. Dibujamos el redondez. Y ya lo tenemos. Ajá. Acá tenemos el redondez total. Recortamos. Acá ya lo tenemos. Este redondez es de 40 por 40 centímetros. Acá está, lo puedes observar. 40 por 40. Ahora buscamos tela. El color de tu preferencia. Algodón. Lona. Colocamos el patrón o molde que hicimos ya. Lo ubicamos en la tela. Ahora sí, vamos a recortar. Vamos a sujetarlo con alfileres. Para que no se nos mueva. Ahora sí, podemos dibujarlo con una tiza. Con lápiz. O podemos cortar directamente. Vamos a dibujarlo con una tiza. No hay problema si lo dibujamos en la parte derecha. No hay ningún problema. Amiga, espero que tú también lo hagas. Porque es un producto cosmético muy lindo. Y muy útil. Retiramos ya los alfileres. Nos queda la marca. Y por esa marca vamos a recortar. Si lo quieres más grande, también le puedes aumentar los centímetros. 50 por 50, 60 por 60 y así. Solo tienes que colocar más papel. Ahora sí, vamos a recortar la parte del forro. Buscamos una tela lisa o estampada. Hacemos igual, colocamos los alfileres y también hacemos una marca. O recortamos directamente. Así. Así. Acá ya tenemos ambas partes. Tanto la tela principal como la del forro y lo colocamos así. Vamos a pasar una costura. Para luego voltearla. Pero antes, vamos a colocar en la parte de adentro dos franjas cortadas al sesgo. Vamos a medir el tamaño de la franja y ubicamos el molde para así tener la mitad. Vamos a medir. Y ya tenemos la mitad. Acá lo tenemos ya. Dejamos un centímetro más. acá están las medidas luego de medir la mitad del molde medimos la mitad en la tela pero para recortarla al sesgo hacemos una marca y vamos haciendo una línea que nos quede derechita luego vamos a ubicar el ancho acá tenemos 5 centímetros y vamos colocando 5 centímetros para que nos quede derechita vamos a hacer una marca y colocamos 5 centímetros acá en este lado después de marcar los 5 centímetros vamos ahora a hacer otra línea recta de esta manera vamos a tener la cinta 5 centímetros 5 centímetros hasta acá ahora sí cortamos amiga amiga dime de qué país nos estás viendo y dinos tu nombre acá ya la tenemos ahora vamos a recortar otra ya que son 2 y lo hacemos así colocando la otra acá tenemos ya las 2 acá tenemos ya las 2 franjas estas franjas son de vamos a medir ya tenemos las marcas ya tenemos la mitad para buscar la mitad de la tela del círculo vamos a hacer unas marcas así como está observando acá ya marcamos una ahora vamos a marcar la otra la tela principal con el forro hacemos una marquita ahora sí vamos a hacer un ruedillo aquí lo doblamos pasamos una costura luego la vamos a doblar y luego la vamos a colocar en la parte de adentro en la marca que ya hicimos previamente colocamos un alfiler y vamos doblando colocamos alfileres hasta llegar al otro extremo de la marca por eso la cortamos a cejo para que vaya cediendo con facilidad y haciendo la curva la redondez ya lo tenemos pasamos pasamos costura y de este lado vamos a colocar después de hacer el dobladillo vamos a doblarla y la colocamos antes de pegar el forro en esta oportunidad esta parte la vamos a colocar sola ahí ya el bies así como está observando luego de pasarle costura le colocamos el forro para así dejar una abertura para voltearla ya la tenemos cortamos los hilos vamos haciendo cortes para que doble mejor al momento de voltearla y ya la tenemos que se va a lo mejor la gente las Ajá, ahora sí, vamos a voltearla. Ajá, ya. Ya la volteamos. Y nos queda así. Acá, luego le hacemos una costurita invisible. Y nos queda así. En esta parte vamos a colocar una aleta o una tapa. Buscamos entre tela. Esta entre tela tiene pega. La podemos planchar. Vamos a buscar un pedazo. Con un pedacito basta, así como este. Ahora lo vamos a redondear la parte, una sola parte. Por acá le redondeamos la esquina. Ajá, ya lo tenemos, pero perfecto. Ahora buscamos tela. La colocamos encima, la sujetamos y recortamos. Ya lo tenemos. Ahora le vamos a colocar un forro. Es muy fácil de hacer. Tú también lo puedes lograr hacer tú solita con nuestra guía. Ya tenemos las tres partes. Entonces, por supuesto, la colocamos así. Y aquí en la orilla, le podemos pasar una costura para luego colocarle un bies de la misma tela y cortar el cejo. Y la colocamos en la parte del forro, luego la vamos a doblar, doblamos un centímetro hacia adentro y pasamos costura. Y aquí en la orilla, le vamos a cortar el bies de la misma tela y pasamos costura. En la mitad de la parte, que no sean los orillos, sino en esta parte de arriba. Vamos a colocar 13 centímetros. Hacemos una marquita. Esta sorapita la puedes hacer así pequeñita o la puedes realizar más grande. Y pasamos una costura. Pasamos una costura por acá. Ya pasamos una costura en la parte de adentro, luego la volteamos y pasamos una costura por la parte de arriba. Y por acá va a pasar el cordón. Ya lo tenemos firme. Ahora vamos a realizar los cordones. Para los cordones tenemos una franja de un color que combine, una franja larga, unos 50. La vamos a doblar, luego la doblamos otra vez y pasamos postura. Esto también. Acá tenemos ya los dos cordones realizados. Ahora lo vamos a introducir en nuestro portacosmético. Para introducirlo vamos a colocarle un imperdible en la punta. Ahora, acá lo tenemos, lo hacemos así. Introducimos el imperdible, la introducimos acá en el orificio que dejamos. Y vamos introduciendo y vamos jalando. Esto es lo que hacemos luego. Gracias. Gracias. Ya llegamos, ahora vamos a introducirla nuevamente en el otro orificio. Seguimos hasta llegar acá. Acá tenemos las dos puntas. Vamos jalando hasta que tengan las dos puntas iguales. Retiramos el imperdible. Acá tenemos solo un cordón. Ahora vamos a introducir el otro. Igualmente colocamos el imperdible. Así. Y lo colocamos en el lado contrario. Ya lo tenemos. Para combinarlo lo hicimos el cordón con la misma tela. Pero tú también le puedes comprar un cordón más fino, más ancho. Le puedes colocar un tapanudo. Se ve muy bonito. Se ve muy bonito. Se ve muy bonito. Ahora sí, doblamos esta parte y hacemos una costura. con hilo y aguja. Hacemos una costura invisible. En esta parte introducimos un centímetro hacia adentro. Y pasamos costura de ambos lados. Y pasamos costura de ambos lados. Y es muy bonito, muy funcional. Atrévete amiga. Tú también lo puedes hacer. Coméntanos cómo te quedó el tuyo. Retiramos el imperdible. Y ya tenemos ambas cintas ya colocadas. Ahora vamos a introducir los cosméticos. Diferente tipo de cosméticos. Lo que tú quieras. Es muy práctico. Está bueno para ir de viaje. Solo tienes que alar las cintas. Así. Y ya lo tenemos cerrado. Amiga, espero que te guste nuestro porta cosmético. Anímate. Tú también lo puedes hacer. No te olvides de suscribirte al canal. Déjame tus comentarios. Ya que son muy importantes para mí. Quedó muy lindo. No te olvides de comentar. Suscríbete al canal. Y hasta el próximo proyecto. Chao amigas. Chau. 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 Chau.